Gracias, Karen. En primera, saludarlos. Y a nombre del presidente de Coroja Boliviana, agradecerles este espacio para poder hacer la difusión correspondiente del trabajo institucional que nosotros venimos realizando desde ya bastante tiempo a nivel internacional como a nivel nacional. Y les voy a ir comentando un poco en esta ponencia todo el trabajo que nosotros realizamos. Y como muy bien Karen les decía, esperemos que se animen a ser parte de este movimiento, de esta actividad muy interesante que realiza Cruz Roja en beneficio de la población, de las personas que más lo necesitan. Bueno, dando inicio a la actividad, bueno, la ponencia se ha titulado Conociendo a la Cruz Roja, es conocer el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es conocer qué implica todo este movimiento internacional, toda esta ayuda que se brinda a las personas que así lo necesiten, dependiendo del evento o la situación que ellos vayan atravesando. Hay cuatro preguntas base que me gustaría que las vamos a ir trabajando durante toda la ponencia que nos ayudan a aterrizar y a pensar. Entre estas preguntas vamos a tener, ¿qué es la Cruz Roja? ¿A qué se dedica la Cruz Roja? ¿Dónde nace la Cruz Roja? ¿Quiénes podrán ser parte de Cruz Roja, no? Son algunas preguntas que normalmente uno se hace sobre qué es la Cruz Roja y por qué existen tantas personas que son parte de este movimiento, de esta gran institución. Bueno, y vamos a iniciar partiendo de la idea de que la Cruz Roja es una institución humanitaria cuya misión fundamental es la de prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas en toda circunstancia. ¿Ya? Proteger a la vida y la salud, así como hacer respetar a la persona humana, prestar sin ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión o credo político, protección y asistencia a quienes la necesiten en caso de conflicto armado y de otros desastres. La Cruz Roja es una institución que ha nacido, ¿sí? A partir del sufrimiento que las personas han ido teniendo o han vivido frente a un evento, ¿sí? Entonces lo que nosotros como institución buscamos principalmente es prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas, ¿ya? En cualquier circunstancia, sea en tiempos de guerra, sea en tiempos de paz, ¿sí? Siempre va a estar presente la institución. Y el trabajo que nosotros vamos realizando como institución no distingue o no se limita por la condición política, por la condición o por la forma de pensar, es decir, su credo político, la religión, ¿no? Si no, a nosotros lo que nos interesa es brindar la atención oportuna a estas personas, sin hacer ninguna distinción de ellas, porque al final de cuentas todos somos personas, ¿no? Todos somos seres humanos. La Cruz Roja nace con Jean-Henry Dunant, ¿sí? Henry Dunant nace un 8 de mayo de 1828 en Ginebra y muere en Suiza el 30 de octubre de 1910, a la edad de 82 años, de nacionalidad suiza. Jean-Henry Dunant tenía múltiples actividades, desde ser activista, que lo ha ido adquiriendo porque su mamá, su mamá Antonieta Dunant Colladon, era una gran activista en Suiza, ¿ya? Ella luchaba por los derechos humanos de las personas que estaban menos favorecidas. Escritor, empresario. Empresario porque Henry Dunant va a heredar, ¿sí? El negocio familiar que su padre tenía, ¿no? Entonces, con todo eso, Henry Dunant tiene una experiencia, vive una experiencia en 1859, que le dice que se tienen que crear ciertas instancias que ayuden a las personas menos favorecidas, ¿ya? Y ahí es donde es conocido como el fundador de la Cruz Roja Internacional, ¿ya? Henry Dunant ha ganado el Premio Nobel a la Paz en 1901. Hasta ese Premio Nobel tiene su historia, en el sentido de que es un Premio Nobel que se ha tenido que deshacer de él para poder continuar haciendo ciertas acciones en pos de las personas, ¿no? Dunant es inspirado a raíz de un evento significativo que se ha dado en 1859, que es la Batalla del Solferino. Dunant, y en el video que han debido ver el anterior, el 8 de mayo, han visto de que él estaba yendo en busca de Napoleón III, ¿sí? Porque él necesitaba la autorización de Napoleón para poder hacer que sus molinos puedan funcionar, ¿ya? Y en el camino, él pasa por Solferino. Y en Solferino se estaba dando una cuenta batalla entre austríacos y Franco Piamontes, ¿ya? Entonces, Henry Dunant, al ver el horror de esa batalla, es que decide hacer algo, ya que en un solo día había más de 38 mil heridos, personas que se encontraban agonizando y personas que han muerto en el campo de batalla por la falta de asistencia, ¿sí? No solamente porque tal vez el impacto de la bala ha sido fulminante, sino más que todo ha sido porque el sistema sanitario en esa época era deficiente, ¿sí? No había muchas personas que puedan ayudar. Entonces, esa situación a Henry Dunant lo conmueve y lo que hace es irse al pueblito más próximo, que se llama Castiglione. En Castiglione, Henry Dunant moviliza a todas las personas, mujeres, ancianos, niños, para que ellos le ayuden a poder brindar la atención a estos heridos de esta cruel batalla, ¿ya? Entonces, habilita en la iglesia de Castiglione un centro de atención, ¿ya? Y con estas mujeres, ancianos y niños, adolescentes, va trasladando a los heridos de la batalla de Sol que se estaba dando en Solferino. Pero él no hacía ninguna distinción si eran austriacos o si eran francopiamontes. Él los atendía porque necesitaban de esa atención para vivir, ¿ya? Bueno, había algunos de estos heridos que lamentablemente no iban a recuperar y que iban a morir. Entonces, Henry Dunant lo que hace es darles la última oportunidad para que puedan expresar lo que sienten o lo que querían a sus seres queridos. Entonces, él escribía cartas, ¿sí? Que los heridos le dictaban para que se puedan enviar a estos familiares cuando ellos ya no estén. Entonces, Henry Dunant ha tratado de minimizar, de cierta manera, el impacto de esa cruenta batalla, ¿ya? Esta batalla de Solferino, entonces, marca mucho en lo que es Henry Dunant, ¿sí? Y Henry Dunant utiliza una frase que es un lema que maneja en esta acción humanitaria que realiza, que es Tutti Fratelli, todos somos hermanos. Entonces, bajo ese lema es que brinda la ayuda a todos los heridos de esta batalla de Solferino. De la batalla de Solferino, Henry Dunant escribe un libro llamado Recuerdos de Solferino. De este libro, de Recuerdos de Solferino, hay dos ideas que son fundamentales para que nazca el movimiento internacional de la Cruz Roja, ¿ya? La primera idea principal que plantea Henry Dunant en su libro es el de fundar sociedades voluntarias de socorro cuya finalidad sea prestar asistencia a los heridos en tiempos de guerra, ¿sí? Que actualmente estas sociedades voluntarias son conocidas como sociedades nacionales de Cruz Roja, Media Luna Roja o Cristal Rojo. Y la segunda idea que plantea Henry Dunant nos dice que es aprovechar la ocasión para formular un principio internacional que una vez aprobado y ratificado sirva de base para las sociedades de socorro y heridos. Entonces, quiere decir de que las batallas, las guerras no respetan a nadie, ¿sí? Entonces, ni al personal sanitario. Entonces, lo que plantea Henry Dunant es que estos organismos internacionales que presten una ayuda sanitaria tengan la protección, ¿sí? Para que no sufran ningún atentado. Y entonces, esta segunda idea hace que nazca el derecho internacional humanitario, el DIH, ¿sí? Que está compuesto por cuatro convenios y tres protocolos que buscan regular en método, ¿sí? Y en forma, el cómo hacer la guerra. ¿Ya? Bien, entonces, estas dos ideas son la base, son el pilar por el cual nosotros como institución nacemos. Y hay 1863, después de un buen tiempo de la publicación del libro de Henry Dunant. Henry Dunant busca personas con cuales hacer que sus dos ideas o lo que plantea en el libro se haga realidad. Entonces, en febrero se reúne con cinco personajes. A la cabeza de Henry Dunant, Henry Dufour, Gustavo Monnier, Luis Sapia, ¿sí? Henry Dufour. Entonces, estos cinco personajes son conocidos como el Comité de los Cinco porque son los que impulsan a la generación de las sociedades voluntarias y que posteriormente se pueda, ¿sí? Tener el derecho internacional humanitario como un medio de protección a las, al cuerpo de socorristas, ¿no? Entonces, en febrero de, se va a formar lo que es el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, ¿ya? Que posteriormente, en 1864, cambia de denominativo, ¿no? Y se va a llamar lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. El primer componente primordial dentro del movimiento. Adicional a eso, se ve la importancia de que el trabajo de la Cruz Roja tiene que basarse en principios y en valores. Es en ese sentido que se generan lo que son los siete principios fundamentales, ¿no? En 1965, Jan Pitek va a comentar estos siete principios que son los pilares fundamentales sobre los cuales nosotros como institución vamos trabajando. El principio de humanidad que nos hace pensar que la intervención de la Cruz Roja busca en prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas, ¿sí? Haciendo que estas personas se comprometan, se impliquen en esta labor. En el principio de imparcialidad que busca que la intervención que realiza la Cruz Roja lo hace sin discriminación y en proporción al sufrimiento de las personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir en proporción? Quiere decir que nosotros vamos a ver qué sectores están más afectados y en función al nivel de afectación se va a brindar la ayuda, ¿sí? Es como lo que se conoce en primeros auxilios con el triage, ¿no? La clasificación entre lo que es verde, amarillo y rojo, ¿no? Nosotros en función a ver, valorar el nivel de riesgo que viven las comunidades o las personas vamos a ayudar. El tercer principio que es neutralidad que se basa principalmente en la no discriminación y trabajar de forma, ¿sí? Imparcial, sin favoritismo a ninguno de los bandos en conflicto. El principio de independencia. Cruz Roja Boliviana, si muy bien está reconocido por el Estado Boliviano y somos auxiliares a los poderes públicos, en especial en el tema del área de salud, somos independientes en el accionar que realizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos sometemos a las disposiciones que puedan emanar ciertas instancias o ciertas autoridades en cuanto a la atención. Como decía, atienden solo a los de Cochabamba, pero no atienden a los de Santa Cruz. No, nosotros decidimos a quién vamos a atender por este principio de independencia, ¿no? Somos autónomos en función a la toma de decisiones que tenemos que realizar. Pero, ¿sí? Valga la aclaración de que nos sometemos a las normas, a las leyes del Estado Boliviano. ¿Sí? No significa que por nuestro carácter de autonomía podamos hacer lo que queremos, infringiendo normas u otros. No, igual como cualquier otra institución, nos sometemos a las disposiciones regulatorias del Estado Boliviano. El principio que organiza nuestra institución es el voluntariado, ¿sí? Que es el trabajo desinteresado que nosotros otorgamos para ayudar a las personas que así más lo necesitan. Desinteresado. No buscamos nada a cambio por la actividad o el trabajo voluntario que realizamos. Desde la presidencia hasta el último voluntario, no reciben honorarios, nada. Si no es un trabajo que uno lo realiza porque quiere. El principio de unidad nos dice que en un país o en un Estado solo puede existir una Cruz Roja Boliviana, ¿sí? Nosotros somos la Sociedad Nacional de Cruz Roja Boliviana. Entonces, no puede haber otra Sociedad Nacional de Cruz Roja Santa Cruz o Cruz Roja Cochabamba, ¿ya? Lo que sí nos enmarca este principio de unidad es de que solo puede existir, sí, una sociedad nacional en un país, pero que esta sociedad nacional tiene que extenderse a todo el territorio nacional. En nuestro caso, Bolivia tiene nueve departamentos. Por ende, nosotros tenemos nueve filiales departamentales. Cada departamento tiene provincias, municipios, ¿sí? Entonces, dependiendo a la organización geográfica que tenga cada departamento, la institución debería tener la capacidad de extender su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en Cochabamba tenemos dos brigadas. Uno que es en el municipio de Sacaba y otro en el municipio de Punata, ¿sí? Donde en Punata tenemos voluntarios de una unidad educativa. En Sacaba tenemos voluntarios de diferentes edades, ¿sí? Que se van formando en esta labor institucional, ¿sí? Y después tenemos el principio de universalidad. En este principio de universalidad, donde nos dice que el trabajo que realiza Cruz Roja es universal y que el esfuerzo, ¿sí? Es de cooperación entre todas las sociedades nacionales. No quiere decir que solo es una Cruz Roja la que tiene que intervenir, sino que son todas las sociedades nacionales que nos vamos a apoyar para tener una intervención más efectiva y más significativa a nivel internacional, ¿sí? Cruz Roja actualmente tiene tres emblemas, ¿sí? Que es la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo. La Cruz Roja es el emblema con el cual ha nacido este movimiento, ¿sí? Nace, la primera teoría que tenemos es porque nace en honor y se utiliza la Cruz Roja en fondo blanco en honor a nuestro fundador, al país que, de donde él proviene, ya que los colores de su bandera se invierten, ¿no? Porque en Suiza es una Cruz Blanca en fondo rojo, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es invertir los colores, la Cruz Roja y el fondo blanco, ¿ya? La segunda teoría que tenemos es que la Cruz Roja cumple características para que toda persona pueda identificarlo, ¿sí? Y tenga el mismo concepto, ¿sí? Es decir, que la Cruz Roja en fondo blanco es fácil de hacer, significa para todos lo mismo. Es decir, una Cruz Roja es ayuda, asistencia. Entonces, para los bolivianos significa eso, para los peruanos, para los norteamericanos, es decir, va a significar lo mismo. Ayuda, asistencia médica, asistencia de salud, ¿sí? Y es fácil de identificar, significa lo mismo para todos. Y por último, es fácil de hacer, ¿sí? La media luna roja se incorpora al movimiento internacional más o menos en 1879, ¿ya? Hay un grupo de países que ha ido percibiendo que la Cruz Roja tiene una relación con el catolicismo. Entonces, de esa manera es que no deciden adoptar este emblema, ¿ya? Estamos hablando de esos países del Medio Oriente, ¿no? Donde la Cruz Roja significa catolicismo, iglesia católica. Entonces, al cristianismo hay un rechazo. Entonces, se van probando una serie de emblemas o de logotipos, como un león rojo o un sol rojo, pero donde cada país musulmán escogía el que quería. Entonces, muy difícilmente cumplía con la segunda teoría, que es el fácil de hacer, que signifique todo para todos. Entonces, de esa manera es que nace la media luna roja, ¿sí? Se utiliza los colores de la institución, el rojo en fondo blanco, en este caso una media luna en fondo blanco, y que tiene el mismo significado que la Cruz Roja. Y que en los países del Medio Oriente, que va asumiéndolo y lo van aceptando como tal, ¿ya? El tercer emblema, el cristal rojo, nace más o menos en el 2005. Esto debido a que hay algunos países que no se identifican ni con la Cruz Roja, ni con la media luna roja, sino que tienen ciertos distintivos ya bien internalizados. Por ejemplo, la estrella de David para los israelitas, ¿sí? Y justamente una de las sociedades nacionales que utiliza el cristal rojo es Israel, ya que para ellos es importante conservar aquello que los distingue, que es la estrella de David. Es decir, a diferencia de los otros dos emblemas, en el cristal rojo, que es un cristal parado en una de sus vértices, nos da la opción de poder añadir otro logo, ¿sí? A diferencia de la Cruz Roja y de la media luna roja, que no permite que se puedan hacer ninguna añadidura, ¿ya? Entonces, una sociedad nacional puede escoger cuál de los tres distintivos quiere utilizar, ¿sí? Normalmente, como en el 2005 recién se ha probado, son muy pocas las sociedades nacionales que han decidido utilizar el cristal rojo. Las demás sociedades nacionales han dejado y han mantenido el emblema, ¿no? Que ya lo tenían bien internalizado su entorno. Porque el cambiar el emblema significa volver a hacer que la población reconozca la institución con el nuevo distintivo, ¿no? Y eso es tiempo, ¿ya? Ahora, el uso del emblema tiene dos tipos de uso, de uso protector y de uso indicativo. Como también existen dos tipos de abuso, o tres tipos de abuso del emblema, que son por imitación, por usurpación y por perfidio. ¿Bien? Cuando hablamos del emblema de uso protector, estamos hablando de un emblema en grandes dimensiones, ¿sí? Que no lleva ninguna leyenda adicional, solo lleva el diseño, ya sea de una cruz roja, una media luna roja o un cristal rojo. Ya sea infraestructura, ya sean medios de transporte, ¿bien? Lo que busca este uso de protector es decir a la población de que ese inmueble, esos vehículos están protegidos por el derecho internacional humanitario y que su objetivo es ayudar a las personas, ¿sí? Prevenir y reducir el sufrimiento de las personas. Nosotros lo conocemos como neutralizar. Neutralizamos, ya sea una infraestructura, un vehículo con nuestros logos y de esa manera lo que se espera es que la población no realice ningún acto, no tenga ninguna conducta negativa en contra de ese inmueble o de ese medio de transporte, ¿sí? que tiene la institución. El segundo tipo de uso ah, perdón, aquí pueden ver los vehículos, ¿no? Ya sean ambulancias o traslado de carga que normalmente es ayuda humanitaria, ¿no? El segundo tipo de uso es el uso indicativo. El uso indicativo es el emblema en una dimensión más pequeña y que este emblema a la vez lleva una leyenda que está asociada con la sociedad nacional a la cual, ¿sí? De la cual uno uno pertenece. En este caso, por ejemplo, es el de Cruz Roja Boliviana Bolivia. Cruz Roja Boliviana. Ya, esa es la sociedad nacional. Entonces, esa es la leyenda, Cruz Roja Boliviana y el logo, la Cruz Roja. ¿Sí? Entonces, existen diferentes uniformes, pero el principal es el petroinstitucional que es como un mandil blanco, ¿sí? Un poncho blanco que lo utilizamos nosotros para indicar que esa persona es parte de la Cruz Roja. ¿Sí? Y que si hace alguna acción negativa o que no esté enmarcado en los principios, cualquier ciudadano puede irse y quejarse a la Cruz Roja por las acciones de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aportar el emblema estás representando todo lo que implica la Cruz Roja. ¿Sí? Toda su filosofía, principios, valores, ¿sí? representamos todo eso. En cuanto a los usos inadecuados del emblema o los abusos que se dan al emblema de la Cruz Roja, tenemos la imitación. ¿Sí? La imitación se trata de la utilización de cualquier signo que pueda confundir con el, que pueda confundirse con el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Estas imitaciones ya pueden ser por tamaño o por forma. ¿Sí? Por ejemplo, el diseño de la Cruz Roja son cinco cuadrados perfectos. ¿Ya? En este caso, decimos, ya sea por forma o tamaño. Como en este, son bolitas, ¿no? que hacen una Cruz Roja. Entonces, esto es una imitación que no está permitido, ¿sí? Porque puede confundir a la población y asociar, ah, los de la Cruz Roja tienen una farmacia, ah, tienen un centro de salud, cuando no es así, sino eso va más a un título comercial que no es parte de la institución. ¿Sí? Entre otros ejemplos podemos ir viendo, ¿no? Hasta la misma bandera de Sucre lleva una cruz con puntas, ¿no? Entonces, algunos me decían, pero es la Cruz Roja. No, si no es un distintivo más dentro de la bandera de Sucre, ¿no? Pero existen la usurpación diferentes formas de poder querer apropiarse del emblema institucional para sus fines personales. Después tenemos la usurpación. La usurpación es la utilización del emblema por entidades o personas que no tienen derecho a usarla. ¿Sí? Pueden ser empresas, comerciantes, ONGs, médicos privados, que tengan una praxis privada, farmacéuticos, le pondré una cruz y voy a atraer gente porque la cruz significa salud, asistencia, entonces voy a atraer. O algunos veterinarios, ¿no? Ponen una cruz y le ponen patitas dentro de esta, ¿no? Entonces, por un afán comercial. Otra forma de usurpación es por personas que no tienen derecho a usar, perdón, personas que tienen derecho a usarla, pero que no se ajusta con los principios del movimiento. Es decir, que un voluntario de la institución puede utilizar los distintivos para que se identifique, pero si lo hace para conseguir sus propios beneficios, está usurpando el emblema para su beneficio. Entonces, eso no es aceptable. Si un voluntario utiliza de forma inadecuada para su beneficio, está yendo en contra de lo que es el manejo del emblema. Como por ejemplo, hemos ido identificando en los eventos que se han ido dando, ¿no? el año pasado, en octubre, cuando tenemos conflictos a personas, ¿sí? Que utilizan el emblema y bajo la lógica de que la Cruz Roja es para todos, pero sin darse cuenta el efecto negativo que puede tal vez generar esto, ¿no? Como que efectos negativos. Cuando se ha comenzado con la cuarentena, hemos tenido denuncias diciendo que voluntarios de Cruz Roja están yendo casa por casa pidiendo donaciones, cuando en ningún momento la Cruz Roja ha realizado esa acción de pedir donaciones puerta por puerta, ¿no? Si no eran personas que estaban buscando utilizar el emblema para lucrar, entonces se están usurpando para sus fines personales y sin tener ninguna relación proximal con la institución. Otro de los riesgos es hay que tener cuidado uno con la buena voluntad, ¿no? Por una buena voluntad de querer ayudar a las personas podemos empeorar la condición de las personas, ¿no? Y eso se ha ido viendo, ¿no? Personas que tal vez no tenían conocimiento en primeros auxilios han utilizado el emblema y han ayudado y han complicado el estado de salud de algunos pacientes, de algunos heridos. Entonces, ¿y en contra de quién va? En contra de la institución. ¿Por qué? Porque pierde visibilidad la institución y la posibilidad de llegar de forma oportuna a lugares donde tal vez otras instituciones no pueden hacerlo. Usurpación, ponerle etiquetas a los medicamentos con cruz roja, venta de botiquines y otros. Y por último tenemos el último abuso del emblema que es la perfidia, que es el abuso más grave, ya que se trata de la utilización del emblema en tiempos de conflicto, ¿sí? Para proteger a los combatientes o material de guerra, ¿sí? Es como que utilizar el emblema en helicópteros, ¿sí? Para transporte, para que no lo derriben y pueda hacer llegar armamento. En la historia boliviana tenemos, ¿no? Un antecedente en un golpe de estado donde se ha utilizado una ambulancia que llevaba el logo de Cruz Roja, pero no era de Cruz Roja, sino era de un sistema de emergencia, de un centro hospitalario y esta ambulancia estaba transportando gases lagrimógenos y otros implementos como ser armamento. Entonces, desde ahí la población ya tiene desconfianza hacia lo que son las ambulancias y nosotros también hemos sido víctimas, por ejemplo, de agresiones. ¿Por qué? Porque la población no olvida esos recuerdos, ¿no? Y entonces siempre es ah, están transportando esto, están haciendo esto. Entonces, para poder recuperar la confianza de las personas es que nosotros tratamos de limitar siempre el uso del emblema de las personas que tienen que hacerlo. Y por eso hay una ley que es la ley 2390 de uso y protección al emblema aquí en Bolivia, que regula el uso, ¿no? Entonces, este abuso denominado perfidia también es conocido como crimen de guerra, ¿ya? porque es utilizar un cuerpo sanitario para temas bélicos. ¿Sí? Tanques de guerra, transportar combatientes en helicópteros. Tuvimos un incidente por el año 2000, más o menos, en Colombia con los de la FARC, personal militar se portó nuestro emblema y y se hicieron pasar por personal de Cruz Roja solo por la finalidad de recuperar a un rehen político, ¿no? Entonces, el riesgo de su comitiva ha sido de que la FARC ya desconfía de la institución, siendo que la institución ha mediado muchas veces en la recuperación de varios personajes que han sido capturados, ¿no? por la FARC en Colombia, ¿no? Entonces, algunas veces no nos damos cuenta del efecto que puede tener el uso del emblema sin la aprobación o la autorización de la instancia que sería Cruz Roja. Ahora, fíjense, ya sabemos que Cruz Roja nace en una batalla, sabemos que tiene un emblema que lo distingue y que ese emblema puede tener su carácter protector, su carácter indicativo y que también hay abusos que se pueden hacer a este emblema de la institución. Ahora, la institución tiene tres componentes principales en el accionar que tiene a nivel internacional, ¿ya? El primer componente que nosotros tenemos es el Comité Internacional de la Cruz Roja. El segundo componente es la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y por último tenemos como tercer componente a las sociedades nacionales de Cruz Roja, Media Luna Roja o Cristal Roja. Cada uno de estos componentes tienen tareas específicas o momentos en los cuales intervienen. Por ejemplo, tenemos al Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional o llamado también 6-SERE tiene la misión exclusivamente humanitaria que consiste en proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna brindándoles asistencia en función a las necesidades que tiene frente al conflicto que está atravesando. El 6-SERE tiene como instrumento principal de trabajo el derecho internacional humanitario y los siete principios fundamentales. Bajo estos dos elementos realiza su intervención el 6-SERE y aquel DIH sirve para regular el tema de hacer la guerra y los principios es en base a qué filosofía nosotros nos manejamos. Sí, el 6-SERE por ejemplo su intervención principal es en tiempos de guerra. Cuando hay conflictos armados es el 6-SERE donde está más activo ya que lo que busca que en ese conflicto armado la forma en la cual se hace la guerra se regule para evitar un impacto mayor entre los estados que están en conflicto. Por ejemplo se regula el hecho del uso de las minas antipersonales porque en un conflicto armado pueden utilizar como una forma de resguardar una zona ponerle minas antipersonales pero concluida la guerra ningún estado quita esas minas entonces las dejan ahí y cuando esas zonas vuelven a poblarse los que son afectados son esa población ya que no saben dónde hay esas minas antipersonales entonces en un día común van caminando y explota una entonces hay programas del 6-SERE que trabajan con lo que son ortopedia y ortopedistas para poder hacer darles funcionalidad a estas personas porque han perdido ya sea un pie una extremidad superior o han perdido los dos pies entonces se trata de ver cómo se les puede ayudar dependiendo a las consecuencias al daño sufrido entonces en tiempos de guerra va a estar ahí con la población va a estar ahí con los con el alto mando es decir con los estados las cabezas de los estados haciéndolo el recuerdo de que tienen que respetar el derecho internacional humanitario en el conflicto que están atravesando y que existen otros medios para solucionar tal vez sus conflictos o sus rencillas ¿ya? pero también el 6-SERE actúa en tiempos de paz ¿sí? antes de que se dé un conflicto estamos hablando de ese que sería el tiempo de paz el 6-SERE se va a encargar de una capacitación constante capacitar constantemente a la población en general a las fuerzas armadas a la policía al estado de ese país para que conozcan qué es el derecho internacional humanitario y cómo ellos deben internalizarla y ponerla en práctica cuando se den conflictos armados ¿sí? el 6-SERE dentro de otras acciones tiene lo que es la agencia central de búsqueda a partir de un programa que se llama restablecimiento de contacto entre familiares esta agencia tiene la finalidad de restablecer el vínculo que se ha fracturado por el desplazamiento de las personas ya sea por un conflicto armado que se ha dado en una región ¿sí? por ejemplo si yo por el conflicto armado me he desplazado de donde vivía hacia otra zona y quiero encontrar a mis familiares puedo hacer una solicitud a la Cruz Roja y la Cruz Roja tiene este programa de restablecimiento lo que hace la Cruz Roja es enviar mi requerimiento de búsqueda a un X país donde creo que están mis familiares ¿por qué? porque me han pasado esa información porque tengo ciertos datos ¿sí? entonces lo que hace esta red es contactarse con la sociedad nacional que está funcionando en ese país o tal vez en el país de origen y se empieza a buscar a la persona desde el último momento que se tuvo el contacto ¿sí? es decir desde la última vez que hablé con ellos fue en tal ciudad ¿sí? y nos íbamos a dirigir a esta otra ciudad entonces con esa información la Cruz Roja empieza con la búsqueda de estos familiares ¿no? para restablecer el vínculo entre otras funciones también el CISER en los conflictos armados trabaja mucho el tema de los albergues temporales las carpas hospital ¿sí? ya que como instancia que es interactúa en tiempos de conflicto armado necesita proporcionarle ciertas condiciones a la población que se está viendo afectada por ese conflicto ¿no? entonces si es brindarles un lugar donde vivir albergues temporales si necesitamos atender su salud carpas hospitales donde se contrata personal del área de salud médicos enfermeras para que vayan a dar la atención en esas carpas hospitales ¿no? o en el tema de apoyo a la agricultura ganadería y otros ¿sí? también el CICER trabaja mucho con el tema de lo que son las cárceles tiene programas de también restablecimiento de contacto con centros penitenciarios ¿por qué? porque tal vez una persona que está privada de libertad no tiene contacto con su familia entonces hace el requerimiento y nosotros como Cruz Roja vamos a buscar esa persona para que pueda restablecer el contacto con esta otra que tal vez por varias situaciones o motivos ha perdido ese contacto ¿no? trabaja en programas por ejemplo de prevención de tuberculosis en los centros penitenciarios ya que se ha comprobado que hay muchos centros penitenciarios que tienen personas con TB entonces que no están recibiendo el tratamiento entonces el CICER trata de los medios para poder ayudar desde la gestión 2017 el CICER a nivel Bolivia está tratando de apoyar a lo que son el régimen penitenciario proporcionándoles o ayudándoles en lo que es la elaboración de un plan de contingencia ¿no? frente a un incendio o un terremoto cómo manejar esas situaciones les decía que el CICER operativiza su trabajo a partir del derecho internacional humanitario ¿y qué es el derecho internacional humanitario? son normas internacionales de origen convencional o consuetudinario que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados internacionales o no internacionales restringiendo los métodos y los medios de hacer la guerra y protegiendo a las personas y a los bienes afectados o que pueden ser afectados por el conflicto ¿sí? este derecho internacional humanitario tiene cuatro convenios el primer convenio protege a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas en campaña este primer convenio se ha firmado en 1864 y da las bases a lo que es el trabajo de las sociedades nacionales ¿no? ya que en una primera instancia los conflictos armados siempre han sido en la tierra por eso es en campaña ¿ya? el segundo convenio de Ginebra busca proteger a los heridos y a los enfermos y a los náufragos de las fuerzas armadas en el mar ¿ya? esto debido a que los conflictos armados se van desplazando ya no solamente va a ser terrestre sino va a ser acuático ¿no? entonces nosotros también como institución tenemos que adaptarnos a esas situaciones y es en ese sentido que se genera el segundo convenio para ampliar el alcance de la institución en cuanto a la intervención en su tercer convenio de Ginebra nos habla de proteger a los prisioneros de guerra esto es este convenio está relativo al tratado debido de los prisioneros de guerra ¿no? donde nos dice que los prisioneros de guerra si muy bien han cometido una acción eso no significa que no reciban el trato digno que deberían recibir entonces este tercer convenio nos ayuda a pensar de que tenemos que ayudar en el tema del restablecimiento de contacto con familiares velar porque reciban la alimentación básica necesaria ¿sí? entonces este convenio va a proteger a este grupo poblacional y por último el cuarto convenio protege a las personas civiles ¿sí? a esas personas que han sido desplazadas por el conflicto armado que se está dando ya sea entre estados o de manera interna en un estado ¿sí? protegiendo principalmente por ejemplo a mujeres y a niños y niñas ¿por qué? porque en mujeres hablamos del tráfico sexual de la trata de mujeres ¿no? normalmente en un conflicto armado vemos eso ¿no? que cuando se invade un país el abuso hacia la mujer es alto niños el trato también a los niños el tema de la violencia sexual también a menores es alto uno dos hay algunas agrupaciones u otros que en su momento formaban a los niños como pequeños guerrilleros y eso va en contra de sus derechos ¿no? entonces por eso la protección clave de mujeres niños niñas también este cuarto convenio protege todo lo que representa la identidad cultural de un estado ¿sí? por ejemplo aquí en Cochabamba el Cristo de la Concordia la estatua de las mujeres de la coronilla están protegidos por este derecho internacional humanitario porque representan la identidad representan la cultura de un país de un departamento ¿sí? áreas naturales el parque Zahama ¿sí? y otros que tenemos en Bolivia que también están protegidas por ser reservorios entonces estos son lugares donde no debería bombardearse no debería atacarse ¿ya? ¿por qué? porque representan la esencia de las personas representan la identidad la cultura de esas personas complementando a estos cuatro convenios tenemos tres protocolos dos que han sido firmados en 1949 y el último en 2005 el primer protocolo adicional nos dice ¿no? refuerza a las personas refuerza la protección a las víctimas de conflictos armados internacionales y amplía la definición de los mismos a las guerras de liberación nacional cuando hablamos de los conflictos armados estamos hablando el conflicto entre dos estados o más estados ¿sí? por ejemplo Bolivia es parte de una frontera tripartita tres estados si hubiese un conflicto en esa zona fronteriza entonces serían tres estados que van a estar en conflicto no solo dos entonces es un conflicto armado internacional porque implica dos o más pero también se habla de este primer protocolo a las guerrillas de liberación nacional cuando se dan conflictos internos de dos bandos claramente definidos uno puede ser el del estado y otro puede ser un grupo de personas que está debidamente identificada que porta armas tienen municiones para tratar de derrocar a la otra parte ¿sí? el segundo protocolo refuerza la protección a las víctimas de conflictos armados no internacionales hablamos normalmente de conflictos de liberación nacional donde por el descontento que puede estar viviendo la población en relación al estado trata de zafar hacer de que ese estado caiga y entre uno democrático ¿no? excepcionalmente este segundo protocolo puede aplicarse en tiempos de disturbio interno siempre y cuando se consideren ciertas características vinculantes al artículo 3 común ¿ya? del derecho internacional humanitario y por último tenemos el segundo protocolo o perdón el tercer protocolo del 2005 pero que entra en rigor el 2007 ¿no? que es el tercer emblema el cristal rojo la adopción de este tercer emblema como distintivo institucional ¿sí? entonces es el derecho internacional cuatro convenios tres protocolos que cuya finalidad es regular ponerle límites a la forma de hacer la guerra ¿sí? lo que buscamos es que en un momento de conflicto armado internacional o no internacional se respete a los vehículos a los inmuebles o a las personas que portan el emblema de Cruz Roja ¿cuál es el beneficio los beneficiarios del derecho internacional humanitario son personas ¿sí? son heridos y enfermos ya sea en tierra en mar prisioneros de guerra personas civiles o población civil periodistas que estén en misión profesional peligrosa es decir los corresponsales de guerra personal sanitario y religioso protección especial para mujeres y niños y otros que estaríamos hablando de estos elementos culturales o representativos de un país ¿sí? algo que tenemos que tomar en cuenta es que el derecho internacional humanitario entra en vigencia desde el momento que se da el conflicto y deja de tener vigencia en el momento que cesa o termina toda acción de conflicto ¿sí? a diferencia del derecho internacional humanitario el derecho internacional humanitario en ningún momento deja de perder vigencia tal vez puede restringirse algunos derechos pero nunca pierde vigencia siempre va a estar presente el segundo componente que tenemos dentro del movimiento internacional es la federación internacional de sociedades de la cruz roja y de la media luna roja la sociedad la federación tiene la misión de inspirar estimular facilitar y ampliar continuamente y en todas sus formas la acción humanitaria de la sociedad nacional para prevenir aliviar los sufrimientos humanos y para contribuir así a mantener y promover la paz en el mundo ¿no? la federación aglutina a todas las sociedades nacionales que existen ¿ya? a las 192 sociedades que tienen ¿cuál es el trabajo que realiza la federación? propicia facilita y promueve las actividades humanitarias de las sociedades nacionales ¿qué quiere decir? que por ejemplo frente a la emergencia que estamos viviendo la federación está apoyando a varias de las sociedades nacionales en proyectos ¿sí? que nos ayuden a concientizar educar o en la atención ¿ya? la federación brinda su máximo apoyo en tiempos de paz ¿sí? no se mete en tiempos de conflicto su espacio principal de trabajo es en tiempos de paz atendiendo situaciones de emergencia por desastres naturales o provocados por la mano del hombre pandemias epidemias en el campo de la salud ¿sí? Principalmente por eso decimos ¿no? que promueve propicia facilita y promueve todas las actividades humanitarias que las sociedades nacionales realizan es decir que la federación va a apoyar a todos los países donde hay una cruz roja en todos los proyectos que tengan estos ¿no? Otro es que coordina la asistencia a las víctimas de desastres provocados por fenómenos naturales desastres tecnológicos y emergencias sanitarias así como a los refugiados ¿no? por ejemplo frente a la emergencia del COVID 19 a nivel internacional las sociedades nacionales y la federación han ido trabajando con protocolos de intervención ¿sí? la atención en primeros auxilios por ejemplo hay protocolos que se tienen que se han ido adaptando a la situación actual la intervención identificar cuáles son las necesidades alimentarias sanitarias México ha ido proporcionando asistencia con su sistema de emergencia de ambulancias o con el sistema de traslado de personas adultos mayores de un lugar a otro para la atención a nivel Bolivia con la federación se está coordinando el apoyo al campamento de Pisiga acciones de intervención en los diferentes departamentos ¿sí? entonces dependiendo a las emergencias o las necesidades que tienen las sociedades nacionales la federación va apoyando en recursos humanos o recursos económicos o equipamiento para atender estas necesidades otra de las acciones que tiene la federación es fomentar los programas de asistencia social salud y preparación en previsión de desastres ¿no? en cuanto a la formación de personas que no necesariamente sean parte de Cruz Roja para que puedan dar una respuesta adecuada antes de que llegue el personal formado ¿no? teniendo sistemas de ambulancia a nivel internacional para dar la asistencia oportuna o dependiendo a la accesibilidad que tenga cada sociedad nacional ¿no? y la federación va apoyando esos programas por último tenemos el componente de las sociedades nacionales las sociedades nacionales son cada país que ha decidido tener a una Cruz Roja que funcione dentro de su país entonces estas sociedades nacionales brindan una gama de servicios que van desde la prestación de socorro en caso de desastres o programas de asistencia social y de salud ¿sí? en tiempos de guerra asisten a los civiles afectados en coordinación a lo que es el 6-0 ya que las sociedades nacionales son el brazo operativo de tanto la federación como de la 6-0 cuando hablamos del brazo operativo es que los técnicos están a nivel de la federación y 6-0 en áreas especializadas y las sociedades nacionales se especializan y operativizan toda la intervención de forma adecuada en coordinación a ya sea federación o 6-0 y como les decía tenemos 192 sociedades nacionales que vienen funcionando ¿sí? en todo el mundo y que cada sociedad nacional adopta un emblema distinto como por ejemplo el de Cruz Roja Española que es la Cruz Roja y la leyenda en Cruz Roja Boliviana Cruz Roja Argentina y Peruana es la Cruz Roja que se encuentra dentro de dos círculos ¿no? uno pequeño y uno más grande y la leyenda se encuentra alrededor entonces cada sociedad nacional utiliza o dispone de un distintivo pero que todos utilizan como base la Cruz Roja en fondo blanco el movimiento internacional este 8 de mayo que también se recuerda a los cumpleaños de Henry Dunant cumple 157 años de fundación ¿sí? bajo el lema ¿sí? de 157 años de labor humanitaria ¿sí? donde nosotros vamos promocionando mucho el tema de que este año de que sigan los aplausos por la labor desinteresada que realizan nuestros voluntarios ¿ya? eso en un panorama internacional en un panorama más local como Cruz Roja como sociedad nacional nos dice que la Cruz Roja boliviana es una organización de carácter voluntario y sin fines de lucro que inspira estimula facilita y promueve sostenidamente las actuaciones humanitarias buscando mejorar la calidad de vida y la dignidad humana mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas y de las comunidades y la cooperación con los poderes públicos y con otras organizaciones de conformidad con los principios fundamentales y los valores institucionales entonces nuestra misión como institución es que nosotros somos una instancia de carácter voluntario que lo que buscamos es fortalecer a las personas más vulnerables ¿sí? en base a nuestros principios valores que tenemos como institución y no salirnos de ese marco ¿qué es lo que queremos ser nosotros a la larga como Cruz Roja? ¿no? es ser una organización humanitaria líder y autosostenible con voluntarios fortalecidos y comprometidos con la misión institucional con un con capacidad de gestión enfocada en un trabajo integral y de alianza estratégica sirviendo a las personas en condición de vulnerabilidad y cambio de mentalidad para hacer más y hacerlo mejor logrando un mayor impacto en todas sus intervenciones como institución nosotros queremos ser reconocidos como la institución más grande de actividad humanitaria ¿no? ya que existen diferentes instituciones pero nosotros por la antigüedad el trabajo que venimos realizando buscamos ese reconocimiento ¿no? de instancia como organización la Cruz Roja Boliviana tiene una historia muy peculiar porque nacemos es decir los primeros pasos que damos como Cruz Roja van a ser a partir de la Guerra del Pacífico ¿sí? en la Guerra del Pacífico la señora Doña Ignacia Ceballos es la primera mujer que porta el emblema de Cruz Roja ¿sí? para brindar la asistencia sanitaria en esta guerra de esta guerra también del Pacífico se va a destacar Doña Andrea de Bilbao Roja Rioja perdón que también es otro personaje que utiliza el emblema después de Ignacia Ceballos ¿no? entonces con ella y con la Guerra del Pacífico se da inicio a la incursión de Cruz Roja en el Estado Boliviano pero que aún todavía no estábamos reconocidos por el Estado Boliviano como una sociedad nacional de Cruz Roja ¿ya? sino que era personal que sí estaba dando la atención oportuna resguardado por lo que es el derecho internacional humanitario y el uso del distintivo de Cruz Roja ¿sí? otro escenario donde se hace presente la Cruz Roja es la Guerra del Chaco ¿sí? en esta Guerra del Chaco tenemos como figura representativa Antonia Salles de Cariaga que va a portar el emblema de Cruz Roja ¿sí? ya para esta Guerra del Chaco ya empezamos a ver luces de lo que es la Cruz Roja y el funcionamiento de la institución como tal y es ahí que aparece el doctor Juan Manuel Balcaza quien ha fundado la Cruz Roja Boliviana conjuntamente con las estudiantes del Liceo de Señoritas Venezuela de la Ciudad de La Paz el 15 de mayo de 1917 él le ha impulsado el servicio de sanidad del ejército junto a lo que se denominaban las damas de la Cruz Roja que eran personal de asistencia sanitaria entre camilleros enfermeros y enfermeras ¿sí? que ayuden en estos conflictos armados en una atención oportuna a los heridos ¿sí? de estas guerras pero que también puedan dar la asistencia a la población en general en caso de necesitarse ¿sí? entonces con el Liceo de Señoritas Venezuela se va a dar la incursión y se va acentuando ya la institución como tal en el el 2002 ¿sí? cuando ya la institución está posicionada en Bolivia se nos viene un una dificultad grande que es el uso del emblema porque no teníamos un algo que nos ayude a regular entonces el 2002 se saca la ley 2390 de uso y protección del emblema ¿sí? esta ley busca proteger ¿sí? la leyenda de Cruz Roja y de Media Luna Roja busca proteger los bueno como denominativos y también como símbolos Cruz Roja y Media Luna Roja las señales distintivas para la identificación de las unidades y los medios de transporte sanitarios ¿sí? entonces ya desde el 2002 vamos incorporando esta normativa también dentro de nuestra sociedad nacional para que solamente personal de Cruz Roja pueda aportar y cualquier otra instancia no aporte porque va a someterse a sanciones regulatorias desde prisión hasta multas de entre 500 a 2.000 bolivianos ¿no? entonces estamos hablando ¿no? dentro de los controles y sanciones por las infracciones puede ser seis meses de prisión o una multa gradual ¿no? de 500 a 200 a 2.000 bolivianos como les decía dependiendo a la gravedad del abuso que se realice al emblema de la Cruz Roja la Cruz Roja boliviana se distribuye en los en las nueve en los nueve departamentos y una de y una de estas es la filial Cochabamba la Cruz Roja boliviana filial Cochabamba o la departamental de Cochabamba que trabaja a partir de 1936 ¿sí? con él en primera instancia con damas voluntarias ¿sí? que trabajaban en guarderías se tenía un centro de salud gratuito y con el tema de primeros auxilios y ya posteriormente se va aperturando lo que es el voluntariado a varones a adolescentes ya que en primera instancia el fuerte era el grupo de damas voluntarias ¿no? en 1998 la Cruz Roja boliviana filial Cochabamba busca de alguna manera ser autosostenible dentro de la intervención humanitaria social que realiza entonces desde 1998 se consolida lo que es en ese tiempo llamado la escuela de enfermería y actualmente llamado el instituto técnico medio Ignacia Ceballos como un centro de capacitación a nivel técnico medio en enfermería lo que antes eran conocidas como auxiliares de enfermería pero que el Ministerio de Educación cambia el denominativo ¿no? entonces este centro de formación funciona como un ente para el autofinanciamiento de todas las actividades que realiza Cruz Roja y que también cubre los gastos operativos los gastos administrativos de la institución y este instituto funciona tanto en la mañana como en la tarde y son dos años de formación que tiene entre el primer año teórico práctico y el segundo más práctico ¿sí? Después de 1998 la Cruz Roja Bolivia en la filial Cochabamba ha ido viviendo diferentes eventos ha sido reconocido por la Cámara de Comercio por la labor desinteresada que realiza como institución y gracias al Instituto Técnico se consolida con una infraestructura propia ¿sí? como instituto como instancia donde realiza toda la acción humanitaria volcada hacia la población en general ejecuta un sinfín de proyectos en diferentes sectores en la zona sur el proyecto de la IEPI comunitario el IEPI NUT en Aiquil el programa de Chagas un proyecto de Chagas en Villa Israel un proyecto sobre letrinas en Ibir Garzama chapar un proyecto sobre gestión de riesgos cercado proyecto de educación vial ¿sí? entonces gradualmente lo que va haciendo Cruz Roja es implementar proyectos que vayan a trabajar esos problemas esos fenómenos sociales que van afectando la calidad de vida de las personas ¿no? o que están poniendo en riesgo la vida de las personas entonces los proyectos que va implementando secuencialmente Cruz Roja han ido con el fin de minimizar reducir el impacto ¿no? ahora Cruz Roja Boliviana y Cruz Roja Boliviana filial Cochabamba trabaja de la siguiente manera la Cruz Roja cuenta con seis unidades operativas las unidades operativas es la parte donde el voluntariado se concentra y realiza las actividades según la acción de cada una de estas unidades de no más la unidad de voluntariado juventud socorro y desastres salud comunicación y difusión desarrollo e investigación por ejemplo la unidad de voluntariado tiene la finalidad de trabajar todo lo que es la gestión del voluntariado cuando hablamos de la gestión del voluntariado estamos pensando como un departamento de recursos humanos que se encarga de potenciar las capacidades de nuestros voluntarios especializándolos en diferentes áreas ¿no? dentro de esta gestión trabaja desde el hecho de la captación de los voluntarios la capacitación la retención y la salida de los voluntarios de la Cruz Roja cuando algún voluntario decide dejar ya la institución porque va a encaminarse en otros proyectos ¿no? personales después tenemos la unidad de juventud esta unidad es la más joven ya que está comprendida en su mayoría por personas menores de 18 años todo voluntario que ingresa a la institución y si tiene menoría de edad automáticamente pasa a esta unidad ya que las demás unidades tienen como requisito el ser mayor de edad ¿no? por la complejidad en la intervención en esta unidad se trabajan con poblaciones como niños jóvenes adolescentes también con adultos pero principalmente con estos otros tres grupos ¿no? adolescentes y jóvenes realizando una serie de actividades ya sea en tema de visitas a centros asistencia también en primeros auxilios programas de ecología y medio ambiente liderazgo temas de prevención de violencia razón de género violencia intrafamiliar promoviendo cultura de paz entonces esa es la dinámica de la unidad de juventud ¿no? trabajar con los más jóvenes para formarlos como potenciales líderes dentro de la institución y afuera también porque todo lo que van aprendiendo los voluntarios no se queda en la institución sino ellos hacen que trascienda que no solo se quede al momento todo lo aprendido se utilice solo al momento de realizar el trabajo institucional sino que lo pongan en práctica en sus vidas personales después tenemos la unidad de socorro y desastres esta unidad es más de intervención ¿sí? trabaja en dos líneas principales lo que es la gestión de riesgos y lo que es los primeros auxilios cuando hablamos de la gestión de riesgo estamos hablando del ciclo ¿no? en gestión de riesgos el antes el durante y el después ¿no? qué acciones realizar en esos tres momentos y en el tema de primeros auxilios es la formación constante ¿no? desde un primeros auxilios básico hasta una PH ¿sí? niveles de formación después tenemos la unidad de salud la unidad de salud que trabaja principalmente con temas a la atención primaria en salud ¿no? programas como la IEPI chagas diabetes ¿sí? todo lo que tenga que ver con la calidad de vida calidad de salud que tengan las personas en relación conjunta con la unidad de juventud trabaja en el programa de Club Promesa 25 donde se busca que todo joven desde sus 18 años hasta sus 25 pueda realizar un promedio de 25 donaciones ¿sí? por eso es el Club Promesa 25 me comprometo a 25 donaciones ¿sí? de sangre entonces varía la cantidad de donaciones entre varones y mujeres pero ambos llegan a cumplir las 25 donaciones ¿no? pero este mismo Club se ha ampliado porque algunas veces los donantes no están en ese rango de edad sino son mayorcitos entonces también son parte de después tenemos la unidad de comunicación y difusión que trabaja dos aspectos principales lo que es la comunicación con todo lo que es la comunicación interna es decir la información que es del voluntariado o que se genera en el movimiento para el voluntariado y el otro es la comunicación externa lo que se trabaja con la población en general de quiénes somos qué hacemos ¿sí? bajo qué líneas actuamos como institución ¿no? es la parte visible hacia la población y el otro componente es el de difusión en el tema de difusión se trabaja bastante el tema de lo que es la protección al emblema de Cruz Roja se trabaja bastante el tema de la promoción del derecho internacional humanitario la promoción de los siete principios fundamentales ¿no? ¿por qué? porque promoviendo eso en tiempos de conflicto o disturbios internos tensiones internas las partes van a respetar el trabajo institucional que realizamos ¿no? por eso es la parte la cara la parte visible de la institución esta unidad por último tenemos la unidad de desarrollo e investigación esta unidad se encarga de todo lo que es el diagnóstico y el diseño o elaboración de proyectos que se vayan a intervenir en diferentes sectores ¿sí? son la parte técnica de elaboración de los proyectos que como institución ponemos en ejecución y bueno el día de hoy 15 de mayo estamos celebrando nuestros 103 años de fundación bajo el lema de 103 años protegiendo vidas ¿sí? porque son 103 años que hemos ido realizando actividades en beneficio de la población más necesitada fortaleciendo sus capacidades ¿no? bueno gracias por su atención no sé si tienen preguntas consultas dudas sobre lo que es el trabajo de cruz de cruz yo Gracias.